Un sospechoso y veloz robo milionario a un camión de caudales ocurrió este mediodía en la ciudad bonaerense de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. El inesperado suceso ocurrió cuando el blindado de la empresa Codecop estaba próximo a entrar a una distribuidora de garrafas, ubicada en Presidente Perón al 5000. El robo ocurrió en el ingreso de una distribuidora de garrafas, ubicada en Presidente Perón al 5000, foto, Mario Salles. Mientras los ocupantes del vehículo esperaban que se abra la reja de ingreso, una camioneta roja pasó por el lugar y observó que la puerta trasera del camión estaba abierta por lo que aminoró su marcha y frenó a unos pocos metros de la mano de en frente. Mira también reconoció a su pareja en el video del robo a un blindado y devolvió el botín de repente, un hombre cruzó corriendo y, en cuestión de segundos, sacó del interior del camión una bolsa con aproximadamente un millón de pesos, sin ningún tipo de forcejeo ni amenaza a los hombres de seguridad. El delincuente aprovechó la confusión del tránsito para escapar con el millonario botín.